Este es un buen recordatorio de por qué no debes quedarte dormido cuando tus amigos están rondando cerca de ti. Este pobre hombre tal vez soñaba que era Superman, pero al despertar descubrirá que realmente es Aquaman. Estos hombres han llevado el término sueño húmedo a un nuevo nivel. ¡Suscríbete al canal!